La provincia de Misiones tiene una activa participación en lo que es la defensa de la memoria. La provincia de Misiones participa activamente en lo que es el Consejo Federal. La provincia de Misiones constantemente intercambia experiencias con las distintas áreas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La memoria es fundamental para que todos podamos saber, especialmente las generaciones más jóvenes, lo que le pasó a esta nación. Poder estar acá, poder firmar esta acta, significa algo muy pero muy importante para este cuidado que tenemos que tener todos. Educación, memoria y vuelvo a repetir la frase de ayer, cuidemos a la memoria entre todos porque la memoria es la que nos va a cuidar a nosotros. Celebro que nuestro Presidente hoy nos acompañe acá porque los delitos de lesa humanidad, los crímenes, no solo se cometieron en Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario o en Santa Fe. Se regó de sangre toda la Argentina y Misiones es una de esas provincias. Vamos a seguir trabajando con austeridad, con mucha humildad, pero por sobre todas las cosas con un mensaje muy claro a la sociedad misionera. Muy claro, nuestro mandato es estar al lado del pueblo y al lado de la gente y hablarle cara a cara. Todas las otras cosas que se pueden hacer, bienvenidas sean. Pero por sobre todo, lo más importante es que nosotros estemos convencidos de nuestra política pública, de nuestra política de Estado y de que tarde o temprano, lo veremos o no, Tiki, pero esto va a tener un resultado que generaciones y generaciones de misioneros van a poder encontrar la respuesta a lo que pasó en nuestra provincia.